De acuerdo con el Secretario Local de Salud, Fernando Cárdenas, la menor ingresó a la Clínica San José el pasado 8 de mayo con síntomas de gravedad. Ingresa con síntomas de erupción, de ras, de prurito, digamos, algún padecimiento de febre, creo que algo de dolor abdominal. Se maneja 8, 9, 10, 11 los médicos. El médico especialista de la San José ve el criterio de remisión a UCI, lo recibe la Clínica Magdalena el 12 en UCI y la paciente fallece el día 13 en un compromiso que se asocia presuntamente con dengue. Aseguró que pese a que la familia se negó a que la menor fuera sometida a la toma de muestras de tejido, se le practicaron otros exámenes en la Clínica Magdalena para esclarecer esta presunta muerte de caso por dengue en una menor de 3 años de edad. Hay un laboratorio de la Clínica Magdalena positivo para ese tema, lógico hay unas muestras de suero que van a ser intervenidas por Secretaría de Salud Departamental y por el Instituto Nacional de Salud, allá irán esos sueros para confirmación del diagnóstico a través de ese tipo de confirmación. El funcionario reiteró que la pequeña cuando ingresó al centro asistencial lo hizo sin signos de alarma. No debe pasar a dengue grave o dengue hemorrágico como algunas personas aún lo mencionan y las recomendaciones son específicas, repito, menores de edad, mujeres embarazadas y tercera edad, son personas que generalmente el rash, el prurito, es un signo patognomónico general en todos los pacientes. Las autoridades de salud en el municipio reiteran el llamado a la ciudadanía para prevenir la proliferación de este virus y evitar que le cueste la vida a niños y adultos.